hola hola mis binarios emprendedores favoritos hoy vamos a ver cómo se manejan acciones aunque ya lo hemos visto pero ahora vamos a hacer una acción a otro sitio web como lo estás viendo aquí en el módulo de shipment hay veces que nuestros clientes nos dicen a ok ya se envió el producto con este número de guía pero luego nos piden el estatus ya sea por whatsapp o por llamada y nosotros debemos estar buscando esa referencia ir al sitio web del carrier o en este caso de la transportadora y estar viendo en dónde va o estar monitoreando dónde va ese envío y es muy sencillo si ya tenemos la información capturada en apps pues sólo vamos a hacer esto darle clic que nos enlace a un website externo en este caso el del carrier y con el número de guía que hagamos el tracking si tú eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte para que sepas de lo que estamos hablando yo les dije que iba a ser el último vídeo de la serie de las salsitas la aplicación pero me di cuenta de algo que conforme vamos emprendiendo pues va avanzando y también los requerimientos y nuestras necesidades en cuanto a la aplicación tecnológica pues también va creciendo entonces así que no es el último vídeo vamos a seguir utilizando este vídeo de más bien esta serie de las salsitas que es el emprendimiento que estoy llevando con mi hermano así que pues vamos a crear eso verdad lo que les estaba diciendo es este módulo el de shipment ya lo tengo aquí abierto y fíjense ahorita como apenas empezamos a crear shipment o envíos fíjense que apenas llevo capturados dos no quisimos ya capturar todos los que llevamos y por eso es que nada más se ven dos por ejemplo este último que hicimos aquí tenemos pues ya el documento oficial que es el número de guía el reporte y demás no aquí también tenemos el documento este documento es el número de guía pero esto por ejemplo necesitaría yo copiarlo e ir a en este caso es red pack que es una transportadora aquí es una empresa logística lo que hago es capturar el shipment y buscarlo y toda esta información que me está dando bueno enviárselo a mi cliente pero si eso lo podría hacer desde apps pues pues sería muy fácil verdad entonces vamos a hacer eso vamos a crear una acción para que desde aquí yo vea el monitoreo me gustaría que un botoncito del tracking o de alguna si algún camioncito cuando le dé clic me envíe pues a este sitio web verdad y ya no esté haciendo ese doble esfuerzo bueno recuerden que comunidad binaria te hace la vida muy sencilla yo también he aprendido de ustedes por cierto quien me ayudó al a lo del precio a cómo poner el precio más bien el precio inicial ven que lo jalaba con el precio del catálogo que tengo y yo no podía modificarlo entonces este me ayudaron por ahí la verdad estoy súper agradecido entonces vamos a crear una nueva acción las acciones se crean en behavior le vamos a dar new action y aquí vamos a generar la acción entonces aquí le vamos a decir probablemente monitoreo o lo que ustedes quieran referenciar como ustedes lo mejor identifiquen monitoreo o tracking lo que ustedes quieran verdad y a qué vista lo vamos a enlazar o a qué tabla en este caso al de shipments yo lo tengo en inglés vale vamos aquí se está cambiando envíos y vemos que ya ahí se ve la acción no vamos a dejarle ese icono o esa imagen vamos a buscar algo relacionado a un envío en este caso va a ser un ship perdón va a ser un shipment entonces por ejemplo ese carrito o este ahí se ve se ve muy bien verdad y este es más más bien para ver dónde queremos que se vea por ejemplo si en esa acción en esta parte ustedes donde quieran no por ejemplo a mí se me hace súper padre que en todo momento me esté mostrando entonces le voy a dar esta opción en display overlay entonces aquí ya voy a identificar que es un monitoreo no de este ship men en este caso este número de guía muy bien perfecto que más podemos ver después de que ya configuramos el action name y qué tabla está relacionada ya vemos que aquí se ve vamos a darle el duties es decir hacer esto y aquí vamos a abrir vamos tenemos muchísimas opciones ustedes también pueden explorar y aquí hay uno de external go to a website vamos a seleccionar esta opción y nos va a habilitar este que es la url destino entonces vamos a abrir esta formulita aquí es launch external es decir si quiero que se abra como en otra pestaña si lo estamos abriendo desde el celular se va a abrir pues en el explorador que tengan instalado no sé safari firefox o google chrome ok yo lo voy a dejar ahí para que yo lo quiero ver desde mi aplicación todo sencillo desde esa con screenshot y se lo envía a mi cliente entonces por eso le voy a desactivar esto ok y aquí le voy a dar en la formulita y aquí es donde vamos a hacer esta fórmula ok ahorita lo vamos a hacer aquí fíjense que aquí en red pack cuando yo puse mi número de envío regularmente aquí en la url se ve ese envío por ejemplo voy a ver otra operadora aquí de méxico que se llama dhl y por ejemplo cuando yo abro su sitio ahorita voy a darle un número de guía cualquiera vean lo que sucede le voy a dar rastrear y aquí si se dan cuenta es muy sencillo porque el tracking me lo está dando aquí entonces yo podría enlazar o hacer esta url dinámica pero me surgió un detalle porque aquí yo cuando le doy mi número de guía que es este lo voy a copiar y pegar y le doy buscar aquí no me aparece nada entonces tuve que buscar en la web y encontré esta página que se llama tracking more y ya desde ahí el red pack méxico tracking y ya aquí me aparece el número que es el número de guía me está dando la misma información el mismo tracking no es de la página oficial pero es como un una api que o bueno un sitio web que consume apis y al final me está dando la misma información me dice que está en guadalajara jalisco y aquí igual me está dando el guadalajara jalisco me lo da diferente pero al final me sirve ok entonces voy a copiar esta liga ahorita vamos a ver qué va a suceder y vamos a ir a nuestra aplicación entonces si yo le doy directo fíjense le voy a dar así la liga le voy a dar safe ahorita obviamente no es dinámica perfecto y ya nada más guardo esto verdad entonces ahora que ya se actualice y se sincronice mi aplicación cuando yo le dé clic al camión citó del monitoreo fíjense que me va a lanzar esta y esta página verdad pero no me va a funcionar muy bien porque tengo otros envíos por ejemplo este tiene otro número de documentos y yo le doy tracking pues me va a abrir el mismo porque porque no estoy cambiando en la url esta liga ok entonces vamos a hacerlo dinámico como lo podríamos hacer dinámico bueno pues vamos a quitar esto vamos a ir paso a paso ustedes díganme en los comentarios si les está funcionando voy a concatenar voy a concatenar es decir voy a unir dos palabras y lo voy a unir con este símbolo que se llama ampersand y después voy a ir a columnas y ahí únicamente voy a ir a seleccionar en este caso mi document que es este si regresamos bueno ahorita le voy a seleccionar y me va a pintar en verdecito de que todo está bien verdad eso del documento es este ok y ahora vamos a guardar y vamos a ver si el tracking me lo está dando correcto voy a cerrar estas páginas para que no nos confundamos muy bien voy a cerrar este de dhl y este de red pack muy bien entonces tengo aquí mis envíos voy a seleccionar este el envío dos y aquí tenemos el documento termina en 533 le doy en monitoring ok vean que si se está pasando correctamente el 33 está cargando y mientras carga yo voy a regresar al mi a mi shipment 003 le doy monitoring y listo aquí dice que ya está entregado y se fue hasta torreón coahuila y el otro está un poquito lento esto ya no depende de upsheet sino ya de la url y este es el de guadalajara jalisco lo que ya estamos felices porque seguramente pues ya lo vamos a hacer desde la aplicación ese seguimiento pero ojo ojo aquí aquí es el carrier y esta liga sólo es y sirve para red pack que sucede cuando yo aquí cuando yo genero un nuevo shipment verdad ahorita lo voy a generar le voy a decir que es de la orden voy a tomar como referencia la última orden aquí debería ordenarla pero bueno son mejoras que voy a ir haciendo voy a supongamos que va a recibir bueno voy a recibir yo recibe el name y le voy a decir ahora que es de hl y el document lo voy a inventar ok es este y cuánto nos costó la guía bueno 150 pesos le voy a dar safe verdad se va a guardar mi guía y entonces aquí cuando yo le doy tracking pues está incorrecto porque porque no es red pack entonces no lo va a encontrar incluso debería decir aquí de hl entonces podríamos ocupar este este mismo portal de hl vamos a ver el resultado está a ver vamos a ver bueno me dice que no existe podríamos hacerlo desde esta liga incluso nada más le cambian el tracking number pero si se dan cuenta de hl voy a ir al sitio oficial si lo queremos hacer pues de su página verdad ahí por ejemplo rastrear vamos a ver si existe ese documento y bueno existe pero tal vez nosotros sabemos que no es incluso me dice reino unido ok si yo aquí le dejo sólo esta url vamos a ver si funciona muy bien ahí está generándose no no se genera entonces le voy a dar aquí search y necesito aquí así perfecto si me está este regresando entonces voy a tomar esta url la voy a copiar y vamos a hacer un poquito más complejo esta fórmula pero obviamente van a existir mejoras yo lo sé y aquí tenemos ese es la liga para red pack que podemos ocupar bien aquí va a cambiar únicamente en vez de que diga red pack podríamos ocupar y aquí diría donde está diría dhl me imagino que cambiaría nada más la ruta por ejemplo dhl ok lo voy a dar a preguntar y fíjense sólo cambia aquí el dhl y el nombre por si queremos unificarlo o si queremos ocupar el sitio oficial ahorita vemos como entonces vamos a ocupar aquí esto se lo dejo en la descripción del vídeo para que ustedes lo implementen también vamos a ocupar las condiciones que es el if vamos a colocar el if ok entonces mi carrier donde viene mi carrier se llama aquí lo pueden ver se ve muy opaquito pero carrier id entonces vamos a ver y selecciono mis columnas y voy a seleccionar la columna carrier id ok ahí está mi carrier id y ahorita yo sé que está manual y ustedes y su emprendimiento es más grande probablemente pues van a tener que hacer mucho if y si no encontrar otra manera que yo podría decirlo que ya como más quede más como catálogo verdad pero bueno aquí es otra forma y recuerden que no es la absoluta ustedes pueden buscar las mejores opciones ok entonces si es red pack aquí es si la operadora logística es red pack tal cual lo debo escribir porque lo va a comparar ok lo voy a separar por coma entonces aquí va el true y aquí va el false ok lo dejo así para que lo puedan interpretar mejor ok entonces si es true es decir si es red pack a bueno vas a ir a abrir esta url que reemplazo el true por todo esto y si es falso que sucede a bueno pues vas a ir a abrir el dhl ahorita vamos a ver más complejidad en esto vamos a darle save y vamos a cerciorarnos de que esté funcionando correctamente pues esta acción verdad vamos a esperar a que sincronice y entonces marcó un error a ver vamos a abrir esta formulita ok bueno cuando nos muestra esto es porque hay error que bueno que apareció para que ustedes también se familiaricen con este tipo de errores es porque la liga yo la di sin las comillas doble ok entonces vamos a darle comillas dobles aquí estoy también cometiendo un grave error porque no estoy concatenando porque debería estar concatenando aquí el documento ok que es el documento que está en nuestra aplicación le vamos a dar save bueno esperamos ya tenemos la palomita verde le vamos save y nuevamente save ya no nos debería marcar ese error mis binarios ok mientras carga ustedes cuéntenme en los comentarios desde donde me ven si les está gustando y si sobre todo les está sirviendo yo estoy muy feliz de verdad porque también me está ayudando bastante ok bueno este de dhl voy a regresar otra vez a mis envíos y voy a probar primero el que ya funcionaba que es el de red pack le voy a dar el camioncito y listo mientras carga bueno ya cargo muy rápido ahí está red pack me regreso y ahora el shipment que acabamos de hacer con dhl le doy en el tracking y ahora ya me abre el rastreo del pues del de este de este shipment no muy bien pues ahí está pero ustedes pueden decir ah pero sólo tienes red pack y todo y así no es este si es falso pues va a abrir dhl y pues no sucede eso porque porque si yo creo otro shipment fíjense las operadoras que tengo dhl estafete y red pack pueden implementar aquí les digo el catálogo o if anidados lo que estoy haciendo yo es if anidados lo que yo haría como sólo tengo tres operadoras yo sé que queda manual pero bueno estamos aprendiendo verdad esto podría cortarlo y lo que haría aquí es otro if un if dentro de otro if como es aquí va la condición no se les olvide cerrar y abrir paréntesis y recuerden aquí va el true aquí va el false y aquí va la pregunta si lo quieren ver así ok entonces el true voy a pegar lo que acabo de cortar no se preocupen ahorita yo se los dejo en la descripción del vídeo y ahora copio esto el carrier id que es mi pregunta pero ahora cambio en vez de que diga red pack voy a ponerle dhl y bueno ya la última condición verdad copio nuevamente toda mi liga y en false aquí estaría reemplazando la liga de esta feta ahorita bueno voy a buscar esta feta es otra operadora de aquí de méxico que también hacemos envíos a veces dependiendo sabes que cuando estás emprendiendo buscamos los mejores precios rastrear envío espero que aquí si ponga la url correctamente le vamos a dar rastrear me dice que no debe ser de 10 ok vamos a ver número de guía perfecto dice que no no existe y tampoco existe el rastreo aquí como el id verdad entonces yo recomiendo esta página la encontré por casualidad a ver si está esta feta esta feta y si no puedes encontrar pues la manera de lanzar esa api o esa url no no está pero por ejemplo está a cuál más está correos de méxico correos de panamá hay varios de hl españa fedex vamos a intentar de fedex aunque sabemos que no es sólo es para ver que funcione nuestra condición anidada ok fedex y le vamos a dar preguntar no y fíjense que aquí ya me cambia la url entonces estaría perfecto entonces nada más voy a copiar esta parte hasta el igual ok y regreso aquí y supongamos que esa va a ser nuestra url de esta feta en este caso estoy colocando fedex no pasa nada yo sé que se puede acomplejar esta fórmula y ustedes la pueden acomodar mejor le voy a dar save y ahora supongamos que no es dhl lo voy a modificar y ahora es esta feta ok le voy a dar guardar se está sincronizando y ahora el sitio que debe abrir no es de dhl sino el de fedex aunque dice esta feta ok pero por temas de tiempo para el vídeo y les quede clarísimo pues colocamos la liga de fedex vamos a dar clic en monitoreo y debería abrir sigue abriendo fe de este vamos a ver qué sucedió dhl ok debería abrir el de fedex seguramente no sincronizó ahorita vamos a ver qué sucede porque ya no es vamos a refresh ya no debería abrir dhl vamos a cerrar todo esto para que sea súper claro ok y estás muy bien ahí está esta feta vamos a darle tracking y sigue abriendo dhl para mí que algo anda mal por aquí ok si es red pack si es dhl pues si es dhl debería abrir dhl y si no debería abrir fedex vamos a abrir otro sitio sólo para prueba que no sea éste y le vamos a dar www.google.com.mx obviamente ustedes saben que debería ser la liga verdad vamos a ver si no marca error me confunde esto que aparezca pero bueno vamos a dar darle save save y ya no debería incluso aquí en mi hoja dice que el shipman es esta feta ok esta feta si debería irse a la parte de false ok vamos a darle el tracking y ya me abre google muy bien era y algún detalle de la fórmula pero bueno yo les dejo esta formulita espero que les haya servido y binario de verdad muchas gracias por todo su apoyo por seguirse suscribiendo y recuerden que sin ustedes yo no seguiría pues más bien no seguiría creando contenido pues sería como algo que no habría retroalimentación pero sé que está llegando el contenido a personas ideales así como ustedes y bueno saludos a mis binarios que me salen a veces de argentina de perú de colombia de méxico y pues nada mis binarios cuídense mucho bye bye aplausos